El mundo está cambiando y cambiará más. Ya lo dicen los iracundos con total solvencia. Y si el mundo cambia, la publicidad, lógicamente, tiene que cambiar con el mundo. Tiene que adaptarse a las nuevas formas, a los nuevos tiempos, para no quedarse en un simple vía pública o en un simple inocente, ¿verdad? Hoy las redes sociales, todos lo sabemos, todos lo consumimos, se han convertido en un medio más que válido de entretenimiento. Entonces, por ende, las marcas, para llegar a su público objetivo, tienen que optar por este nuevo canal de comunicación para llegar, como decíamos, a su público objetivo y vender de modo más directo. Es así que aparecen los influencers, los y las influencers, esas estrellas del día de hoy, que aprovechan sus cinco minutos de fama para meter chivos, meter, sobre todo, canjes, o lo que sea. Llevársela de arriba, de alguna manera. Bienvenido a nuestro invitado de hoy, que es Lautaro Bonifacino, influencer, la última sensación de estas redes sociales. Bienvenido, Lautaro. Muchas gracias, Jacques. Muchas gracias. Mirá, estoy haciendo un live acá en Instagram para todos mis seguidores. Estoy haciendo un live para Facebook también. Les mando un saludo a todos. Les mando un saludo a todos. Acá dice, mirá, trae leche cuando vuelva. Bueno, este programa que me encanta, lo miro siempre gracias a mis lentes de óptica mediterráneo. Óptica-mediterráneo lo siguen en Instagram. Bueno, justamente te iba a preguntar cómo es que hacen para meter de algún modo sutil la publicidad, eso que hacen ustedes, pero bueno, ya más o menos me estoy dando un poco cuenta cómo viene la mano, ¿no? ¿Por qué te hacen meter los lentes? Porque las luces del estudio me hacen acordar las luces del Caribe, de la playa. Y bueno, para cuidarse del sol, nada mejor que los lentes de sol. Byran, que son marca exclusiva de óptica mediterráneo. Ahí lo siguen en óptica mediterráneo, óptica-mediterráneo en Instagram. Perfecto, eso ya quedó claro, ya quedó claro. Escúchame, ¿cuánta gente te está siguiendo ahora en Instagram? Y bueno, estoy en los 900 mil... Casi, opa, 900 mil, casi un millón. Eso para Uruguay es mucho, es importante. No, no, 900 y pico, casi mil. Estoy por llegar a los mil, estoy por llegar a los mil. Vamos arriba, amigos, ¿eh? Eso no me parece mucho, Lautaro, a mí me parecen poquitas cosas. Andá a laburar, andá a vacinar, chiquerida. ¿Qué me decías? ¿Qué te decía? Que mil me parece poco, me parece para un influencer. Lo que pasa es que no importa la cantidad, sino la calidad de los seguidores. Y mis seguidores son lo máximo. Yo por ellos, allá te digo, transpiro la camisa como esta camisa que es de Mr. Garzón. Mr. Garzón en sus tres casas que quedan en Paso Molino, Unión y Paso Carrasco. Mr. Garzón es Mr. Garzón guión bajo 88, todo junto, así en Instagram. Mr. Garzón, Mr. Garzón, todo junto, sin espacio. Mr. Garzón guión bajo 88, todo junto, escrito todo así con letras. Bien, Lautaro, contanos, ¿cuándo te diste cuenta que esta sería tu profesión? ¿Qué te pasa? ¿Te llamo a un médico o te pasa algo? Estaba haciendo un boomerang para Instagram. Ah, bueno, bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo te estaba preguntando con el tema este de la profesión tuya, no sé qué. Sí, antes de seguir, discúlpame, Jack, pero te quiero contar de mis pantalones que son buenísimos. Son de tienda Bartolo Montevideo en Onda. Otro chico. Los pueden buscar en Instagram, los pueden buscar en Instagram. Es Bartolo, con las iniciales de Montevideo en Onda. Bartolo meo. Bartolo meo, Bartolo meo. A ver si podemos tener una charla, digamos, más o menos coherente, sin tanto chivo en el medio que... ¿Y ahora vas a comer? ¿Pero qué querés? Mirá lo que son estas empanadas, las empanadas tirolesas. Mirá, les muestro acá a mis seguidores. Son buenísimas, son mejores. Tienen gustos increíbles, como pollo con menta y frutilla. Opa. Sí, sí. Carne con lana de vidrio. Son buenísimas. Y yo te pregunto una cosa a vos, Jack. Vos consumís empanadas, me imagino, que pedís. Bueno, por supuesto, sí, claro. ¿Quién no? ¿Qué es lo peor que puede... ¿Qué es lo que más te molesta de pedir empanadas? De pedir empanadas. Y yo que sí, lo de siempre. Que nunca sabes cuándo tiene el repulgue para doblado, para qué lado. Claro, claro. Los agujeritos y la forma. Y nunca sabes qué es. Siempre te terminás clavando. ¿Qué hizo empanadas tirolesas? Las únicas. Tienen su exclusivo código QR impreso en la masa. Entonces, mirá, yo tengo acá la empanada. La voy a escanear con el código QR, con mi celular. Y ahí te dice, te dice exactamente de qué gusto es. De Monopoquito, porque, viste, va para allá. Claro, claro. Mirá, carne con panceta. Uy, qué rico. Qué rico con panceta, riquísimo, riquísimo. Ja, ja, riquísimo. Qué buena amistad, que riquísimo tiene la... ¡Ah, está mal! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pasa de uva tenía. ¿Pasa de uva? ¡No voy a poner el paso de uva en el paná! Yo lo voy a poner. Te puedo creer. Capaz que pasamos a otro tema. A ver si podemos... ¿Qué pensás de TikTok? Que es, sin lugar a dudas, es la red social del momento. ¿TikTok? ¿TikTok? ¿Sí, TikTok? No, no sé, no la tengo esa. ¿Cómo se escriben? TikTok, así con K. TikTok. ¿No conocés TikTok? No, le voy a buscar. A ver, yo soy más del Instagram, del Facebook, del Fotodlogo, viste. Tuve Snapchat, pero no me acostumbré, viste. Pero con esta ando bien. Pero TikTok lo voy a buscar. A ver, qué onda. Perfecto, Lautaro, te tenemos que agradecer. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿sabés? Bueno, no, antes, este, dame tu Instagram, que te sigo, hacerme favor. Lautaro, me parece que sos un desubicado, estamos en un programa al aire. Sos un desubicado, estamos en un promedio largo, no te van a seguir así. ¿Sos nabo? No, nabo, no. No es preciso la clave igual, no te preocupes. Antes, dejame decirte que muchos de mis seguidores, les mando todo un saludo a ellos, a mis seguidores, son adultos mayores, viste, por el tema de la incontinencia. Te quiero contar que los exclusivos pañales rosemary son buenísimos. Mirá, yo tengo puesto uno. No, 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 no es suficiente, no es suficiente. Ni se nota, ni se nota. Seguimos adelante con más Uruguay Histórico Channel, por favor. ¡De pasa a las empanadas, loco! ¡De pasa! ¡De pasa, revo! Mirá de quién te burlaste, Histórico Channel.